¡Suscríbete al canal! 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 ¿Nos tomamos un minuto para que me felicites? Todavía no Está algo nervioso En un segundo se te pasarán las ganas Sí Me va a acuchillar ¿Por qué? Ya lo verás ¡Ay, no! No, no me digas eso, Lev Lev, no ¡No! ¡Mierda, Lev! Lev, voy a vomitar Te lo juro, voy a vomitar Si estuviera ahí, yo vomitaría La cara, la cara de Abby La cara que pone ¡No, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Mami! ¡Ay, no, mami! Ya me caí Ok Es mantener Que es que Tenga más un poco de sudadas O sea, ahorita me da fobia A las alturas O sea Las veo y ya Me da cosa a mí O sea ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, ay, ay, ay! Lento 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 ¡Lento! ¡Lento! ¡Ay, ay, ay! No, es que no Amigo, no puedo ¿Cómo puede ser que no tengas miedo? Y no me cites a tu profeta Sí, no me cites a la puta profeta Nunca tuve miedo a las alturas ¿A qué le temes? Al océano ¡Ay, como a mí! Los perros Ah, eso no Eso yo no le tengo miedo ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Ay, no mames! ¡No! Ya me está dando cosa Me está dando cosa Me está dando cosa ¡Ya casi! ¡No! ¡Leth! ¡No mames! Ya se puede ver en el hospital ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Concéntrate en mí! ¡No puedo hacerlo, Lev! ¡No puedo hacerlo! ¡Me voy a marear! ¡No puedo! ¡Lo lograrás! ¡Vamos! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¡Ay! ¡No quiero! ¡Leth! ¡No mames! ¡No! Me está dando cosa No, o sea Ya está media cosa En el juego O sea, en mí lo real Yo me muero ¡Me muero! O sea, no ¿Puedes hacerlo? Cuidado Cuidado Que no Voy a vomitar ¡Leth! ¡No mames! ¡No mames! ¡No me hables mejor! ¡Vamos! ¡Estoy mareada! ¡Yo también! ¡Dios! ¡Dios! ¡No mames! ¡Resiste! ¡Agárrame cabrón! ¡No mames! ¡Anda! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Yo que también le tengo miedo a las alturas! ¿Respira? ¿Lista? ¡No! ¡Para nada! ¡Por favor! ¡Lev! Me acabo de creer de cierta altura que casi me da un puto ataque al corazón O sea, me tiene que dar un puto minuto por lo menos ¡Hijo de puta! ¡Lev! O sea, por Dios, ¡mija! ¿Por dónde? La cara ¿A qué te refieres? Este es el edificio correcto, pero nunca estuve en esta parte El puente nos llevó a la parte trasera del edificio, nunca estuve aquí Bueno... Veamos si encontramos la forma de bajar Es como una piscina, ¿no? Aquí, pública o... Es que, ya, menos mal que caímos aquí O sea, en vida real yo ya me muero de un infarto O sea, no me muero... Porque me den un balazo o algo Me va a dar un... Me muero de infarto, o sea O sea, aquí hay como una espada o algo, pero decirlo La botella, gracias Estos son los baños Sí, eso fue lo peor, tuvimos suerte Quizá no fue suerte Tal vez sí Algunos locos creen en Dios Los escuché rezar No es mi caso Si voy a morir, lo haré por mí misma Ok ¿Entonces qué haces aquí? ¿Por qué regresaste a buscarnos? Mi culpa Sí ¿De qué? De todo, o sea Solo Quería liberar un poco mi conciencia Ay Era público el Wi-Fi Mi perrita Ahí anda ¿Ven la cosa Chiquita que se mueve? Con orejas grandes Detrás de mí Es mi perrita De hecho, muchos ya creo que la conocen en un capítulo anterior Uno, dos Uno, ocho, siete, nueve ¿Será que por aquí hay una caja fuerte? ¿Tienen casilleros con códigos? ¿Son electrónicos? ¿Eso queda como un hotel? ¿Eso queda como un hotel? ¿Eso queda como un hotel? Oh, ok, 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 ok ¿Dónde está la caja fuerte? ¿Dónde me sirva? En el sótano Dijo la chica El Wi-Fi es... Déjalo anotar en algún lado Porque si no, después se me olvida Uno, dos, uno, ocho, ocho, siete, nueve Ok Dijo que estaba en el sótano Carajo Entré por otro camino Digo que estaba en el sótano, ¿no? La caja fuerte En el lobby Pero, ¿dónde es esto? O sea, yo no conozco estos lugares La sala de limpieza del lobby Esos eran los baños Por ahí podemos bajar Por aquí podemos bajar Si llegamos a la vista Se nos da la ropa ¿Dónde es el problema? Ay, Dios Solo un cuerpo ¿De los suyos? No Mira su ropa Ten Aquí está muy oscuro ¿No tiene balas? ¿Hay infectados en este edificio? Siempre tomamos los elevadores Hasta el primer verso, así que no sé No me digas que me deficié en la caja fuerte Bueno, menos mal Dijo que en el lobby, pero yo nunca vi un lobby por ahí Aquí ya no puedo Es puras Máscaras Yo no tengo una Ay, Dios ¿Qué, no creen en las máscaras de gas? Estábamos huyendo Ok, ahora será más complicado Déjame ver qué encuentro Quédate aquí Apártate Más atrás Si te mueres, me quedaré aquí ¿En serio? Pues reza para que lo logre Uy, Dios Bien Pero no está tan oscuro Pero no está tan oscuro Mierda Este edificio es un desastre Ay Lleno ¿De qué, de qué? Bueno, menos mal Dijo que vi una caja fuerte en un lobby Pero no veo la caja fuerte O sea, yo me imagino que estuvo arriba Solo que no me di cuenta Esto no me gusta Bueno, aquí ya está poniendo un poquito oscuro Oof, 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 oof Oof, oof Me vuelve loca Me vuelve loca Gracias Gracias Sí Se ve bien Se ve bien Bien Volveré con él ¿Está bueno de nevalas? ¡Puta! 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 Aquí veo otro pero... ¿Qué hijo de puta? ¿No me vio ese tipo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya no hay? ¿Ya? Espero que sea todo. Sí, yo también. O sea, qué susto me dio ese pedazo de echador. Oye. ¿Esto lo que estaba cerrado? No me cuentes, o sea... Diablos, diablos, diablos. Uf. Ya está. Te traje un presente. Espera. Ya tardamos demasiado. No podemos ir más rápido. No será conveniente para tu hermana Kamurambas. Ajá, o sea, ten paciencia. ¿Encontraste cómo bajar? No. No, no. Es que nos guía el... ¿Qué hay de eso? Ok, que ella suba y que la baje. Ok, que ella suba y que la baje. Voy a bajar. Ten cuidado. Vamos, no puedes. Oye. Ok. No veo esos sonidos, eh. No veo, no sé, munición en el cadáver. ¿Por aquí? Ay, Dios. Madre mía. Madre mía. Frente. No mames. ¡Puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Dios. ¿Cómo que lleno? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué no? Ni lo digas. ¡Qué susto! A ver. A ver. ¿Cuántos pisos más crees que tenemos que bajar? No lo sé. Es un edificio grande. Sí. 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 ¿Dónde está? ¿Está abajo? ¿Dónde está? Es infectado. Sí. 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 ¡Puta! ¿Qué? ¡A la verga! ¡Uy! No me acordé que ya no tenía el bate. Bien, chasqueadores. ¡No! 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 Ahí viene. ¡Ah! ¡Buena, Lev! ¡No! ¡Oh, Cielos! ¡Me alegra que hayamos tomado el catálogo! ¡Aunque estemos rodeados de testimonios! ¡Es una broma! No entendí el cabrón. Creo que tampoco saben lo que es un sarcasmo, los serafitas. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eres muy amable! ¡Gracias! Pero no la vamos a usar. O sea, la vamos a guardar. O sea, hay que ahorrar balas. ¡Ey! ¡Dios! ¡No mames! ¡Avisen! ¡Botiquín ya tengo! Creo que faltó. A ver. Me voy a quedar con la ballesta. ¡Qué susto! Puta ¿Dragón? Tampoco es una llave Hijo de No manches, pinches Pinches grafitas No tienen cultura No A ver, espérenme Por ahí hay otras cosas Les dije Pastillas, gracias No 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 ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ay, ay, ay! Hijo de puta, o sea ¡Ahí, gracias! ¿Para dónde, o sea? Ya, ya También yo Ya no voy, ya no aguanto, o sea Nada más ¡Qué asco! Espero que tengas razón Ya no aguanto Ya no aguanto Ok Ok, aquí Espero que no hay infectados, o sea Pero es que salen de las paredes, o sea La madre Ahora, ¿dónde? 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 Qué nervios Ahí, gracias ¿Era de lanzallamas o...? Eh Estoy sincera, no es mi mejor día Eh 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 ¡Buta! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Saltame! ¡Ah! ¡No mames! ¡Me tenía atrás de adelante! ¡Eso no es justo! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡De su madre me asustó mi gacho! ¡No! 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 No mames, se asustó. Tenía para tantas cosas. Tenía para tantas cosas. Vamos. Vamos. Sigamos. ¡Maldito edificio! ¡Maldito edificio! ¡Gracias! ¡Maldito edificio! ¡Maldito edificio! ¡Maldito edificio! ¡Maldito edificio! ¡Maldito edificio! ¡Maldito edificio!